Egipto reabre por unas horas del miércoles y el jueves el paso fronterizo de Gaza. Rafa es el único acceso al territorio palestino que Israel no controla. Se encontraba cerrado desde un ataque suicida que mató a 30 soldados egipcios en el norte del Sinaí hace un mes. De esta forma quieren permitir entrar a los habitantes de Gaza que quedaron del lado egipcio de la frontera. El paso estaba cerrado mientras estaba hospitalizada en Egipto, así que quedé atrapada ahí durante dos meses y medio sin dinero y sin un lugar donde quedarme. Es peligroso ahí y hay bombas. Según la ONU, más de 3.500 palestinos no podían regresar a su casa desde ese momento. Otros miles de habitantes tampoco podían salir de la franja para ir al extranjero. A través del paso fronterizo de Kerem Salom, este sí controlado por Israel, llegaba el miércoles a Gaza a un cargamento con material de construcción. Es el segundo desde la tregua concluida hace tres meses. Este convoy de 28 camiones va cargado con cemento, grava y equipos. Es la mayor entrega desde el final de la guerra que hizo estragos en el enclave palestino. Durante los 50 días de contienda, 20.000 casas fueron arrasadas por los bombardeos israelíes. También fueron afectadas numerosas empresas e infraestructuras. El Gobierno de Unión Palestino estableció un plan de reconstrucción de 4.000 millones de dólares. Por el momento, los dos cargamentos recibidos están destinados al sector privado.